Cada día al despertar lo primero que pienso y que mis pensamientos se hacen realidad Hay por qué esperar si la vida es un sueño y es un paraíso y quiero nadar En estas aguas de tus ondas y que tu nada es igual Y quiero, quiero que te tires a la aguita, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Cada día al despertar lo primero que pienso y que sé me aparece es tu sensualidad Eres la única huella que queda en mi playa, velero en mi mar Te quiero navegar Ay, no quiero parecerla tonta Pero me haces desvaria Ay, 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 ay Y quiero, quiero que te tires a la aguita, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Ya no estamos en la orilla, ahora estamos en el mar Y me da un poco de miedo ya el fondo no tocar Pero al verte a ti nada no contaste lo natural Tanta fuerza que me da Y quiero, quiero que te tires a la aguita, que suba, que suba Ay, qué rica tu forma de nadar, estilo natural Uh, 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 uh ¡Gracias!